Tengo una pareja de 7 años, ella con el tiempo empezó a cambiar conmigo en la intimidad. Yo le preguntaba, ¿qué pasaba? Ella decía que no le daba deseo ni siquiera de masturbarse. La situación se fue haciendo más grave, yo empecé a sentirme frustrado, discutir, echarle en cara cosas del pasado. Ahora estamos separándonos y no me siento bien, estoy muy mal, porque a pesar de todo, yo la quiero. Y mi dolor es pensar que ella no sentía lo mismo por mí. Y cuando tu pareja te está diciendo que le pasa algo o tú ves que está deteriorándose algo dentro de la relación, tú no puedes comenzar a ponerte hostil, frustrado, a maltratar, todo lo contrario. Lo que hay es que abrir el tema, ven acá, ¿qué es lo que te pasa? Vamos a buscarle la vuelta, vamos a tratar de resolverlo. Pónganle siempre la opción de la terapia, porque muchas veces las personas tienen algo que no se sienten quizás en la confianza o en el permiso, o le da vergüenza hablarlo con su pareja. Siempre tírale la cacarita a la terapia, mira, te gustaría que vayamos a hablar con un terapeuta, con una terapeuta, para que tú puedas externar algún malestar que tú tienes, que te haya hecho llegar ahí. El tema del deseo sexual es probablemente la disfunción sexual más compleja, porque tiene muchos factores. El deseo sexual se te puede apagar por un tema hormonal, por un tema nervioso, cuando hablo nervioso, el sistema nervioso, se te puede apagar por una enfermedad física que tú desconoces incluso, que tú puedes tener el tema del ciclo menstrual, puede haber un tema a nivel de tus genitales y de tus órganos reproductores, con el tema también de las hormonas, puede haber un tema incluso hasta cerebral. También, por ejemplo, la glándula tiroides, que puede subir o bajar, si hay algún mal funcionamiento, conflictos en la relación de pareja no resuelto. O sea, el tema del deseo sexual es tan amplio en términos de factores que pueden impactar en ese deseo, que lo mejor que se puede hacer cuando una gente tiene un problema de deseo sexual es evaluar, evaluar para ver qué está pasando ahí. Pero si la pareja lo que hace es que se pone a pelear con el otro, porque tú no me estás dando lo que tú me tienes que dar, porque tú no me estás cumpliendo, porque eso es que te gusta a otro, porque yo, yo, esto está jodón, yo no sé qué es lo que vamos a hacer. Entonces, tú lo que estás contribuyendo a que ese problema se ponga mucho más grande todavía. ¡Gracias!